bueno después que estuvimos platicando con mi padre o con mi papi pues me gusta platicar con él porque a veces yo digo bueno yo soy así porque soy hijo de él va pues y eso es cierto lo que él decía de que no le gusta dormir casi en un cuarto porque yo yo testigo que él siempre de que yo estaba con él con ellos y él siempre dormía en cuartos separados pero como ustedes lo escucharon allí eso viene desde desde pequeños de pequeños así que bueno vamos a cortar unos cortes entonces claro que es imposible los cortas y yo me lanzo cachando y gracias a todos los amigos que han estado al pendiente de nuestros vídeos todo este día pues para mí un gusto estar aquí en casa y poder hacer algo poder estar con clary poder estar compartiendo con todos los amigos que nos están viendo en esta hora del día y si lo están viendo de noche pues gracias también gracias se les quiere bastante así es así es es como para mí también me da gusto que clary pueda salir a los vídeos aunque porque ella ya tenía varios días de que salir pero algunos suscriptores me decían a mí porque claro que clary ya no sale en los vídeos porque no le gusta pero no es que no quiera a ella no que es porque la por la niña y por el estado que ya está también es mejor que guarde a reposo así es falta si hace falta que ande allá y pues también por el trabajito si creo que se dedique a cuidar a la niña si así es pero si dios quiere algún día pues la niña va a crecer y ya ella pues va a poder trabajar nuevamente fíjense que ahorita esteban hace no hace mucho que hay una lluvia 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 le decimos nosotras al como le digo al al agua pero cuando llueve poquito ajá pero no se han engusanado todavía algunos pero algunos sí hace poco fui con eric yo a cortar ah por cierto me busqué por conocer el lugar donde andaban esteban yo me imaginé que era un lugar cerquita ya habían gusanos si no tienen todos pero ya tienen ya ajá si vaya pero esto fíjate que esto creo que todavía no todavía no tienen si yo creo que es ajá y están bien buenos porque están bien sazones están bien sazones y son macizitos no y no están aguados ajá como es jocote fresquito fíjate que cuando comienzan estos jocotes los dan hasta hasta 5 por la cora 4 por la cora o 3 por la cora a poquito se ponen bien caro así es ajá es porque como este palito yo lo sembré de jocote pero no entre los dos como te digo ajá entre los dos pero no quedó en los millos ajá no te digo no quedó en los millos porque supuestamente yo llego a cavar a la pared de mi casa si si este es cuando cuando hicimos la casita de nosotros no habian este como tomado medidas ajá ahorita pues es algo bastante carita no le he podido sacar no se si porque hay que creo que creo que hay que pagar abogado para pagar un abogado para sacar la escritura pero te digo ya mi mami que algún día cuando eche con el sapo vamos a poder arreglar ajá la escritura cuando bote la cola ajá y dicen que cuando uno dice que es herencia sale mas caro porque yo le digo dicen que sale mas caro cuando uno dice que es herencia no se porque porque a mi me 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 dijo un tipo de por ahí cuando vos pensé sacar la escritura de allí me dijo decir que te van a vender que es comprar ajá para que salga mas barato pero a ver si será cierto porque la verdad yo nunca he intentado preguntar porque porque como no se puede no solo para averiguarse cuando ya uno ya tenga el el inicio pues puede rebuscarse asi es ajá pero nunca es tarde para para poder hacer las cosas fíjate que yo puyo y puyo y solo lo perdo por tu sería bueno que le pusiera un este un ganchito eh no una como culpundita una culpundita una culpundita deja de de bebida ajá ajá son buenisimos lastima que el sol es un poquito fuerte uno fuerte y uno zarco lo molesta si así es bueno que los diga claro y como ha pasado hoy el día hoy este día aquí pues conmigo pues este como se ha sentido ajá hoy compartido bastante con ella si pues yo me he sentido bien y pues gracias a dios me he sentido bien de salud también quizás porque me he distraído bastante y pues yo creo que eso me ayuda bastante en mi salud también si a estar conviviendo porque cuando vienen los muchachos los demás pues hay veces que si gozamos y ya nos divertimos mucho pa más con la mariela si así es pues igual yo me la he pasado de lo mejor hoy en este día compartiendo con clarín con esteban y con todos los amigos suscriptores pues hemos compartido un poquito de cada cosa así es así es para el amigo amigo para el amigo Aníbal Linares y Luis Castellano también para Miguel Montes para la amiga Cecilia para el amigo Miguel y también para el amigo Henry para los que ven allí también esa otra familia que se me envió el nombre para Estela y para todos los que nos ven también para Rosita para el amigo Tony para el amigo Tony para el amigo Carlito su esposa Besi la esposa de Don Tony verdad la niña Besi y también para el amigo Teto para el amigo Teto para el amigo Tony para el amigo Carlito su esposa Bessy amigo jose méndez también para el amigo jose también y para el amigo macana también para el amigo este para la amiga rosita para todos los amigos que me escriben pues muchas gracias por amigo homero también muchas gracias allí por estar siempre pendiente de nuestros vídeos así es saludito por la amiga teresita también y para el amigo abel y el amigo teto y ahí para todos para el amigo jose luis charme y también saluditos muchas bendiciones ahí para muchos más también que también saludos para él pues que dios los bendiga y lo guarde siempre y también para el amigo también este pedro ramo ramo pues aquí tengo el recuerdo que él me mame algo que él me ayudó que lo fue a la construcción de este cuartito el techo muchísimas gracias pues también este salud para el hijo también lamentablemente perdí el contacto de él porque perdí mi teléfono pero igualmente el agradecimiento ahí está y pues ahí está todo el trabajo también que se hizo gracias a él así que muchísimas gracias por todo esteban usted cómo se le ha pasado pues es lo mejor ramón porque ahí estamos citando con el trabajo de todo si así es mira que los jocotes que ven aquí es que si hay jocotes este buenísimos pero yo no quisiera que me reventaran y lo bonito que son bastante grandes si hay bastante jocotes grandes y se supone que es jocote ácido pero ya se ya maduro maduro no es ácido voy a voy a subirme un poquito quizás por aquí está bueno claro y que me los cacho cuidado ahí es amo si yo no peso cuando cargaba el suelo madre para el claro y veníte para acá si tienes tres uno cacho casi ya los ponía en la mano fíjate que ya no hay que hacer aquí eso que uno esté en casa no quiere decir que no se va a divertir tampoco porque es el lugar más bonito para pasarla bien nuestra casa y nuestra familia y hay de mil maneras para divertirse con la familia porque yo siento que los amigos pues también se divierte con los amigos pero el lugar donde más se tiene que divertir y con quien es con la familia porque es el lugar principal así es es con el que más comparte espera te voy a tirar esto te voy a tirar esto, te voy a poner esto este, basta esta es muy maduro ya me cansé así que bueno agradezco a todos los amigos que me han estado apoyando esta bastante fuerte y ya no queda más que solo decirles gracias por haber compartido hoy este día aquí conmigo pues yo me voy a ir despidiendo de aquí al lado de Clary no de la Eva, al lado de Clary siempre diciéndoles a todos los amigos muchas gracias que Dios me los bendiga donde quiera que estén saluditos para todos y a portarnos bien a no salir de casa y a tomar todas las medidas que sean necesarias así que nos vamos despidiendo y nos vemos hasta un próximo un próximo un próximo